Hola Willis Volvemos a la secuencia 5 Hola ¿Este éxito? Deceler ya no nos molestará más ¿Pero hay más tras esa historia? Siempre lo hay También tengo mucho que contar Los españoles ahora comparten nuestras metas Las nuevas leyes te harán más fácil ayudar a los esclavos ¿Puede ser que por primera vez el hogar traiga más consuelo que conflicto? Al volver tú, esto vuelve a ser un hogar Me temo que ahora debo arruinar tu regreso con... negocios Sabemos de actividades extrañas Hombres con uniformes españoles siembran el caos en el pantano ¿Todavía? Creí que decías que los intereses españoles ya no serán afines Por eso resulta algo tan... extraño Trabajan en secreto para... Eso es lo que debes averiguar Tengo una pista Un informante vio a un hombre sobornar soldados en la ciudad ¿Para quién? Lo investigaré Lo investigará, ¿eh? Lo investigará Aveline ¿No se te está olvidando algo? Por favor, Gerard No es el momento Yo... Solo pretendía darte Oh, vaya Gracias Cuanto tiempo Vale Sal del almacén Por el Gerard, ¿eh? Que le dejará al pobre muchacho Ahí... Somos amigos Nada más Si os preguntáis si estoy de pie Cuando me pongo nervioso Juego de pie ¿Por qué está nervioso? La vida ¿Por qué está nervioso? Localiza al reclutador Vamos a ver Reclutador, amigo Vamos a ver 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 Puto reclutador, macho ¿Dónde...? ¡Eh! Te encontré, perro Para cuando quiera, hijo de puta Me imagino Vale, ahora dónde va el Willy ¿Qué? Vale, vale Vale, vale Uy, se me ha escapado a mi otra vez el patriarcado Vale Como puedes ver, mi jefe está preparado para ser muy generoso Eso parece ¿Te unirás a nuestra causa? Sí ¡Detenedla! No, no, no Vuelve Willy Mira cómo corre el desgraciado Aquí Uy, viene otra vez a una persona Corre, corre A ver cómo corre este hombre, ¿no? Corre Y se coló dentro Pues ya está, oye Ya sabemos dónde se esconde Vale Vale, a ver Localice el reclutador sin que te detecten Empezamos mal entonces No Veamos Veamos que esta misión me costó un montón Oh, vaya Muy bien No, 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 no Ahí está Lo he matado así que me detente, chaval ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Venga? ¿Venga? ¡Gracias! Cartoneros muertos Escapo de la zona Escapo de la zona Venga Venga, que bullies Toma Señor Quizás subestima La vasta y sinuosa Extensión del pantano Lo repetiré Necesito suficientes hombres Para controlarlo todo Reclute al ejército español Entero si es necesario Suyo con absoluta discreción Vázquez Vázquez De Ferrer lo mencionó en Chichen Itza ¿Será el supervisor? Se lo diré a Gat y a los contrabandistas Bueno Me han descubierto y tal Pero El caso es enseñar el juego Willy No hacerlo al 100% Bueno, la secuencia 5 Nos da tiempo de sobra Que pues No me han descubierto Y la primera vez que lo hice Tardé unos 20 minutos ¿Eh? Así que Años de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx experiencia Várate amigo Tetere, tetere ¿Ale? 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 Hola, gáteo, amigo ¿Quién eres? Te pareces a una fiel estudiante que tuve una vez Hace mucho Ella ya no existe Mentor, sé que dudas de mí Pero, por favor, mi ausencia no ha sido en vano Mira lo que he encontrado Deberías haberlo dejado donde estaba ¿Sabes lo más mínimo de su propósito o su poder? Esperaba que pudieras iluminarme Si no hubieras insistido en sacarlo a relucir Nadie tendría que saberlo Quítalo de mi vista Entiérralo y olvida dónde Muélelo muy fino Échalo a un nido de caimanes Nunca vuelvas a ponerlo ante mis ojos ¿Qué? Muy bien Había pensado que lo aceptarías como confirmación de mi lealtad Mide Alguien me ha dicho que estabas buscándolo No debes permitir que las habladurías te afecten Ahora vete No antes de advertirte, mentor Aquí no estás seguro No te estuve diciendo lo mismo durante años Chiquilla necia Es una amenaza nueva y muy real Un hombre, Vázquez Estoy enterado Soborna tropas españolas Pero ya tengo planes para burlarles Voy a usar su superstición contra ellos Te ayudaré Sé que no puedo detenerte Verás que mi realidad es auténtica Muy bien Ahora escucha A ver si puedes seguir este plan He colocado señales Que aterrarán a nuestros queridos amigos europeos Si eres capaz de seguir instrucciones Podrás seguirlos de señal a señal Y eliminarlos discretamente Para que parezca una maldición, Voodoo ¿Y luego? Una maldición quizá los asuste Pero ¿Detendrá la llegada de nuevos reclutas? ¿Más preguntas? Creí que viniste a ayudar Ah, silencio al fin Ahora vete antes de que lo eches a perder Venga Vale, vale Y hemos llegado a Bullies ¿No me ven? ¿En serio? ¿No me ven? Mira, es, es Podría ser más infantil No es nada ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando ¡No puedes! ¡Nos maldecirá! ¡Oh, nos maldecirá! Estoy aterrorizado ¿Eh? ¿Se le da? ¡Es cierto! ¡Vamos! Esto no es seguro ¡Nos maldecirá! ¡Yú! Vale, habría que esperar a estos Vale, vale Venga, bule Te toca Esa tía Desertor, vuelve Te haré un consejo de guerra Y murió Y esta vez abrid los ojos y no perdáis la cabeza Que Dios vele por nosotros Cada vez son menos Bien, 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 bien No, 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 no ¿Qué va de hambre? ¿Qué va de hambre? ¿Qué va de hambre? No Que calor hace Dame algo Hace mucho calor No cierres Que hace calor No hay voces Mentira El caso es quejarse Si es alto Si es bajo Porque es bajo Encojonante Eh Pues cae el vacío Y ya está Sin voy a morir Ahorita matan a nadie, no a nadie ¿Qué hace? Ahorita matan a nadie 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 Viene, viene, viene Que lo mato, que lo mato, que lo mato Aquí sí, Chucky, ven aquí ¿Qué pasa, Chucky? Uy, 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 uy ¿Qué pasa, gordito? Vale Ahí estamos Aquí sí, Chucky Tres minutos, justito Tere, tere Aquí sí, Chucky, ven Mira, aquí ven Mira, mira Aveline, lo has logrado El barco embarrancado en el lodo Recogeréis vuestra recompensa Y yo pondré en su sitio a Vázquez Y después lo celebraremos Aveline, reuniré a mis hombres Nos veremos en el barco Y el saqueo podrá comenzar Lo tengo en el Is y Rusilián En el punto de encuentro Ahí los Willis No cierres, que me estoy asando aquí de calor Luego te quejarás porque pongo el ventilador Todo el día A ver, si hace calor Se pone el ventilador Todo el día Y me desperto a las nueve Yo por una vez he recuperado Lo de poder dormir por la noche ¿Qué piensa? Chucky No, 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 no No, no, no No, no, no Que le empotras contra la pared, bruta Esa es bruta Gracias Chucky pobrecito Te vamos a ver Pesa Uy Ay que hoy me voy a ganar mis 35 eurito Uy 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 Vamos a matarlo Pobrecita deja la hambre Por el cronómetro No lo que tiene grabar No lo que tiene mi trabajo No lo que tiene Pobrecita ¿Te tienes miedo? Pero bueno ¿Por qué le tiene miedo a un chihuahua? ¿Qué te ha hecho? ¿Desde cuándo te ha hecho? Gracias al perro Gracias Pobrecita Pobrecita Uy Pobrecita 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 Chucky, porra Chucky Toma Chucky Venga, venga que golizo Toma 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 ya chaval Ah, Aveline Ha sido espectacular Solo lamento que Vázquez no fuera bordo Tranquila Yo no lo lamentaría demasiado aún Quizá esto te ayude Pues ya está, secuencia 5 completada, Woolies Ahora vemos la secuencia 6 Pues ya está, secuencia 5,000 euros ¡Adiós! ¡Adiós!